Intentemos ahora resolver un ejercicio sencillo sobre lo que hemos aprendido directamente en la parte teórica, ¿vale? Y en los ejemplos que hemos visto. Entonces, como veis por aquí tengo, bueno, lo que me ha parecido un ejercicio simple, ¿vale? De poder resolverlo esto directamente para que veáis un poquito cómo funciona, ¿no? He intentado hacerlo rollo paso a paso para que veáis un poquito cómo se hace y vamos a intentar resolverlo para que veáis cómo resolverlo paso a paso, ¿cómo hacemos? Primero vamos a leerlo entero y vamos a irlo haciendo, ¿vale? Entonces, la primera parte sería eso. Todo el ejercicio lo tenemos que resolver en la carpeta srce ejercicios04-clases. O sea, tenemos que crear la carpeta ejercicios dentro de srce y dentro de ejercicios colocar una carpeta llamada 04-clases. A partir de aquí lo que te dice es crear una nueva clase que sea capaz de poder guardar los datos de un animal. Hazlo en un fichero llamado animal.ts. La clase se llamará animal. Vale, pues yo creo que más o menos lo tenemos claro. Vamos a ir tirando a partir de aquí y miramos, ¿vale? Entonces, lo que me dice es que cree una nueva clase. ¿Cómo lo hago? Me voy a... Bueno, he creado ya las carpetas y el ficherito, ¿vale? Sería botón derecho, nuevo fichero y voy a llamarlo animal.ts, ¿vale? Entonces, aquí tendría esto más o menos creado. Y me dice que tengo que crear una clase llamada animal. Pues tengo que hacer un export, porque si no la exporto luego no la puedo importar. Class animal. Y aquí directamente abre llave y cierra llave. Con esto, de momento tenemos resuelta esta parte del ejercicio. Seguimos, ¿vale? Lo siguiente que te dice es... Crea un nuevo párrafo en el main.ts con el identificativo ejercicio clases, ¿vale? Que podamos modificar más adelante. Vale, pues me voy al fichero main.ts. Y sería crear un nuevo párrafo. Voy a meterlo aquí para que coincida bien y no nos dé problemas, ¿vale? Voy a poner un h2, por ejemplo. Y voy a decir ejercicios. Voy a crear un h3. H3, llamarlo clases, ¿vale? Y voy a traerme un párrafo este y simplemente le voy a modificar el identificativo. ¿Correcto? Entonces, aquí lo tendríamos más o menos hecho. Entonces, esto de momento estaría hecho. Entonces, el nuevo párrafo dentro del main.ts que el identificativo sea ejercicio clases que podamos modificar más adelante. Estaría hecho y sin problema. Luego te dice, crea un método setup ejercicio clases dentro de la carpeta ejercicio clases, ¿vale? Bueno, ejercicio 0.4 clases y en el fichero ejercicio 1.ts. Pues vamos a crear el fichero. Botón derecho, nuevo, fichero. ¿Vale? Y aquí le llamo ejercicio 0.1.ts. ¿Correcto? Y lo que tengo que hacer es exportar una función exactamente igual a como lo hacíamos antes. Entonces, simplemente por facilidad. ¿Vale? Voy a copiar... Voy a borrar este fichero. Lo voy a pegar aquí. ¿Vale? A ver, un momentito. Voy a borrar este fichero. Borrar. Correcto. Perfecto. Vale. No me está dejando borrarlo. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale. Porque lo tenía aquí como pendiente. Correcto. ¿Vale? Entonces, simplemente voy a copiarlo. Voy a pegarlo. Le voy a cambiar el nombre a ejercicio... 0.1. ¿Vale? Que es lo que me habían pedido. ¿Vale? ¿Qué más datos me habían dicho? Dice... El método se tiene que llamar así. Venga. Pues setup ejercicio clases. Pues setup es por función. Setup ejercicio clases. Correcto. Vale. Voy a quitar todo esto. Porque de momento no nos ha dicho nada que tengamos que hacer. Y de hecho, del contenido que tengamos que modificar del párrafo, tampoco nos han dicho nada. O sea, que esto de momento lo voy a dejar tal cual. ¿Vale? Y con esto se supone que tendría un método llamado setup ejercicio clases dentro de la carpeta. Bueno, esto sería 0.4 clases dentro del fichero ejercicio.tons para que modifique un párrafo que se le pase como parámetro. Exactamente igual a todos los ejemplos que hemos estado haciendo hasta ahora. Sería exactamente igual. Luego te dice... Modifica el main.ts para que llame al método setup ejercicio clases. ¿Vale? Pasándole como parámetro el párrafo cuyo identificativo sea ejercicio clases. ¿Cómo hacemos eso? Pues exactamente igual a como lo hemos hecho antes. ¿Vale? Voy a meter aquí este codiguito. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Esto voy a decir que son ejercicios. ¿Vale? Se llama... El método habíamos dicho que se llama setup ejercicio clases. ¿Vale? ¿Vale? El método se llama setup ejercicio clases. Y el párrafo era este, ¿no? Ejercicio clases. Y aquí directamente le voy a poner ejercicio clases. ¿Correcto? Entonces, tal como lo tenemos definido, más o menos ya estaría hecho. Vamos a repasar. Modifica el main.ts para que el método setup ejercicio clases, pasándole como parámetro el párrafo cuyo identificativo sea tal. Bueno, perfecto. Esto, de momento, estaría ya hecho. Siguiente punto. Dice, la clase animal tiene un atributo llamado edad de tipo number. Bueno, pues ¿dónde tengo que hacer eso? Pues esto, evidentemente, lo tengo que hacer aquí en la clase animal. ¿Vale? Y tengo que poner un atributo llamado edad. ¿Vale? ¿No os ha dicho? De a ver, un de tipo edad que sería de tipo number. ¿Vale? Pues esto sería public edad de tipo number. ¿Correcto? ¿Vale? Esto parece que de momento va bien. No nos da ningún error ni nada parecido. ¿Vale? Voy a cancelar esto. Voy a borrar tipos. Eso es borrarlo. Y ya está. Vale, siguiente punto. Me dice, dice, vale, la clase animal de tipo number. Vale, ahora dice, modifica el fichero animal para que tenga ese atributo. ¿Vale? Esto es justo lo que acabamos de hacer. O sea, tal como nosotros lo tenemos definido, tenemos un atributo dentro de la clase animal que tiene, se llama edad y que es de tipo number. Perfecto, eso está correctísimo. Luego dice, vale, dice, modifica el fichero ejercicio1ts para que dentro de la función inicializar un objeto llamado animal de la clase animal. Recuerda que debes de pasar la edad en la llamada al new. Es decir, tenemos que crear un objeto dentro de esta función que se llama animal. Entonces sería let animal de tipo animal. ¿Vale? ¿Veis que automáticamente me lo ha importado? ¿Vale? Si veis que a vosotros con el Visual Studio Code o lo que sea no os importa, pues meterlo directamente a vosotros. ¿Vale? Y directamente aquí me dice let animal y voy a inicializarlo. Sería new animal. Y aquí, claro, en este caso me está permitiendo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tengo función constructora ni nada. O sea, que se supone que esto lo podríamos llegar a hacer. Ahora, seguimos leyendo. ¿Vale? Vale. Tal, tal, tal. Bueno, vale. Para que dentro de la función inicializar un objeto tal, tal, tal. Recuerda que debes de pasarle una edad del new. ¿Vale? Lo único que en este caso yo no le he metido la función constructora que era el paso anterior. O sea, que vamos a hacerlo en este caso. ¿Vale? Es decir, sería meterle aquí en animal una función constructora, que sería constructor. Tiene que recibir como parámetro. ¿Vale? Directamente la edad. De tipo number. Y esto sería this.edad igual a edad. ¿Vale? Esto significa que la llamada que yo estaba haciendo aquí no sería correcta y tendría que pasar la edad, como me indicaba en el otro ejercicio. Vamos a ponerle, yo que sé, 27, por ejemplo. Y se supone que hasta aquí ya lo tendríamos más o menos hecho. ¿Vale? Luego dice, modifica la misma función para que modifique el párrafo del dato para que imprime la edad por pantalla. ¿Correcto? ¿Vale? Pues entonces simplemente vamos a poner aquí la edad, dos puntos. ¿Vale? Esto es un texto que estamos modificando del párrafo. Y vamos a hacer una interpolación. Y vamos a decirle que animal.edad. Y esto se supone que debería de imprimirlo por pantalla. Claro, es la primera vez que podemos hacerlo. Claro, yo la aplicación la tengo ya arrancada. Entonces vamos a ir directamente aquí a ver si nos la ha arrancado correctamente. Y vemos que efectivamente dentro de los ejercicios, efectivamente me ha colocado la edad a valor 27. ¿Correcto? Entonces, en este caso lo tendríamos más o menos hecho. ¿Correcto? Seguimos a partir de aquí. Tal como nosotros tenemos definido esto, ya tendríamos eso. ¿Vale? Continuamos. Luego lo que nos dice es... Dice, bueno, modifica tal, 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 tal. Vale, esto ya estaría. Sería modifica la misma función para que modifique el párrafo con el dato. Vale, esto lo tenemos. Luego te dice, modifica la clase animal para que el atributo age sea privado. Y modifica también su nombre para que sea guión bajo age. ¿Correcto? Claro. Eso sería venirnos aquí y decirle, no, no, este atributo es privado. Pues en vez de public sería private. Y que sea guión bajo edad. Pues claro, entonces el constructor tendría que modificarlo también porque efectivamente... Sí, el atributo es edad y yo aquí lo tendría que modificar también. Esto no me lo ha dicho pero lo tendría que hacer. ¿Vale? Porque veis que si no me salía con color rojo. Y te dice, verás que ya no se puede hacer directamente al atributo desde el objeto y deberías de crear un getter para el atributo guión bajo age llamado age. Vale, ¿qué pasa? Si os dais cuenta, aquí lo que ha pasado, es decir, cuando yo he creado este atributo y lo he colocado como privado, como desde el ejercicio 01, es decir, de esta función que había importado animal, claro, yo antes sí podía acceder al atributo, ¿no? Porque era un atributo público. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo ese atributo ya no es público, no puedo hacer punto edad, ¿no? ¿Cuál es la solución que me dan inicialmente aquí? Sería muy sencilla, sería, créate un getter dentro de la función animal que se llame edad y entonces no tendrías por qué modificar nada y podrías tirar a partir de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería, debajo del constructor, colocar un public, get edad, paréntesis, y hacer un return de this punto guión bajo edad. ¿Veis, no? ¿Podría decir aquí que esto devuelve un number? Sí, perfectamente, sin ningún problema. ¿Qué significa? Que yo ya tendría una especie de atributo llamado edad, ¿no? Y por lo tanto se supone que aquí ya no me tendría que dar ningún problema. ¿Veis que ya no me lo colorea en rojo, sino que me lo colorea en color azul? Y se supone que ya no me debería dar ningún tipo de problema a la hora de renderizarlo. Pruebo y efectivamente la edad sale como 27. Si yo me di 7, le pongo, o sea, para que veáis que realmente yo le sé el 12 y ves que me pone 12, ¿vale? O sea, que esto está funcionando de manera correcta. Seguimos, ¿no? Dice, bueno, verás que ya no puedes acceder, tal, 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 tal. Deberás de crear un getter. Vale, y luego te dice, crea otro método en la clase animal que permita modificar el atributo, es decir, un setter, ¿no? Que lance un error en el caso de ser cero. Vale, si recordáis, esto era una de las cosas que habíamos visto en el anterior ejemplo, ¿vale? Es decir, que cuando tú hacías un setter, podía ser que lanzaras algún tipo de error en el caso de que eso sucediera. Entonces, simplemente lo voy a copiar, me lo voy a traer a la clase animal. Simplemente es que el atributo que yo quiero modificar es edad, el valor es una edad de tipo number, ¿vale? Voy a decir que si la edad es cero, ¿vale? Lance un error y me diga que la edad es inválida, y la modificación que tengo que hacer sería antis punto guión bajo edad igual edad. Entonces se supone que ya podríamos hacer modificaciones directamente sobre el atributo edad, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo comprobamos? Muy sencillo. Aquí podríamos hacer un animal punto edad igual a 27, y aquí debería poder imprimir el dato 27, ¿no? Como no es dato cero, no debería fallar y no debería dar ningún tipo de inconveniente. Si venimos aquí, vemos que efectivamente nos ha colocado el valor 27. Vamos a pegarle un repaso para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Es decir, la clase animal ahora tiene, como veis, ¿no? Voy a minimizar esto. Estamos exportando la clase animal dentro del fichero animal.ts, ¿vale? Tiene definido un atributo privado que sería el atributo correspondiente a la edad, ¿vale? Tiene una función constructora que como veis aquí, bueno, podría establecer un valor por defecto, yo que sea edad cero, por ejemplo, o edad uno, vamos a ponerle. Y que esto no nos lo ha pedido, pero bueno, esto podría llegar a ponerlo yo, ¿no? Tiene un valor por defecto y lo podríamos utilizar a partir de aquí. Tenemos la función constructora que recibe la edad que es de tipo NAMER y lo que hace es establecer el atributo privado de edad, ¿no? Directamente desde la función constructora. Tenemos un getter de edad y tenemos un setter de edad que da un error en el caso de que la edad sea cero. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es, como aquí estamos exportando la clase, desde el fichero que queramos utilizar esa clase la tenemos que importar. Una vez que la importamos, ya podemos definir la función, que exportamos como siempre y ya podemos definir objetos de esa clase animal que hemos creado previamente. Aquí vemos que podemos inicializarlo con el constructor con parámetros o podemos realizar modificaciones sobre el atributo porque hemos creado el setter, ¿correcto? Aquí simplemente estaríamos imprimiendo las cosas por pantalla y luego en el fichero main.ts realizamos la importación del ejercicio, como veis. Hemos creado el párrafo de los ejercicios correspondientes que tenemos de clases y hemos llamado a la función setter ejercicio clases pasándole como parámetro el párrafo que nosotros queramos modificar. Si os dais cuenta, en este caso, tal como lo tenemos definido, sería relativamente sencillo de poder resolver. Es muy importante que echéis un vistacillo al vídeo e intentéis hacerlo inicialmente vosotros solos, ¿vale? Si veis que tenéis cualquier tipo de problema podéis volver a revisarlo y lo tendréis en el repositorio de código y no deberíais de tener ningún tipo de problema. Así que nada, espero que os vaya bien. En el siguiente vídeo comenzaremos con cosas un poquito más complicadas. Así que nada, mucho ánimo y seguid con el curso. Hasta luego.